ah ya los quiero ver tocando van a tocar una de metálica como que me fumó alex por la silla no alex porque el trasero porque los quería hacer reír y apareció eri en ese momento me lo voy a dejar para que no se pete queso alessandra déjalo siempre que ves a la del director le dices algo no lo puedo evitar hay 10 años todo perver bueno habla demasiado eso eso se lo merecía no lo puedo evitar no lo puedo evitar Oh, bueno Claro, es que si se presenta así Bueno, bueno Clara ganadora Yo voto por ella Está muy bonito el personaje Hay otra más bonita Que No sé, dudo mucho Me gusta más ella Le da Le da ansiedad Ay, ojalá que sí gane Ojalá que sí Porque ¿Quién más se va a presentar? Hola, los mundan Monstros Dios 202 Hay gente que hace maravillas En estos talleres Uy, creo que vas Explotar Bueno, el Chendo perder se aprende No hay que estresar a Eri Tiene que pasarlo bien Calmada Si supían lo que se viene Ya, va a venir el otro El que estaba diciendo El villano Elegante este Eleganto Eleganto ¿Con quién van a dejar a Eri Con Tintín, no? Sí Tintín Tintín Maldita sea Se la hay que quedar así ¿Qué? ¿Por qué? Lo despidieron Por aquí más o menos Nos quedamos Según yo Esperamos que todo salga bien En la grabación digo Así que fue cuando se convirtió Y se volvió Otra vez marihuana Sí, esto ya lo habíamos visto ¿Aquí llega la chica? O ya había llegado Ya llegó Ah, sí puedo estar hablando De las frases O sea que Según quién hable ¿Le cambia el color? Me gusta Es que esto es diferente Es otra página ¿De imperial? ¿Está rezando ya? ¿Qué le pasa? ¡El té! ¡El té que le mandaron a ella! ¡No será de esto! Puede ser Os estoy flipando Ya no Estoy neurótica Ah, pero no se llama igual ¿No? ¿No? Pero igualmente este va a aparecer En el evento Dios, los dislikes y los likes Es normal Es un villano No tiene por qué tener likes Yo le daría like Ay, no quieras preguntar ¡No quieras! ¡No quiero hacer más! ¿Qué le pasa? No quiero hacer más Un día 2, 2, 3... ¡No quiero hacer más! ¿Tengo que hacer más oír? ¿No trabajo? ¿Está ¡No querido, pues no$2! ¿Está ¡No querido, pues no! Lábo, pues noz ¡No! ¡Suscríbete al canal! Tu carpeta de criminal. ¡No tienes internet! No le sabe la computadora. Tiene que ir vestido de ciudadano. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya dos Dios Lida se mueve como un palo Ese sería yo En el anime Ay Ay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pensaba que le iba a dar la factura, aquí tienes el ticket, aquí tienes el ticket, a ver, a ver, a ver los guantecitos, ya van a ser las 8, 8, 15, él va a ir a las 9, ¿no? No, ahí vaya, tiene que llegar a la escuela y se lo va a tapar, se lo va a tapar, ¿lo reconocerá? Yo creo que sí, la Jolly, la Jolly, No! va a caer si dará cuenta no, no, no oh, oh se dio cuenta ambos ahí está lo dijo valiendo pepino no los detengas ya valió no, Deku, no se viene pusieron mucho empeño para que lo cancelen no hagas nada no hagas nada háblale sobre el té ay, no ya se lo dijo no, no ya se me hagas nada no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Le hacía falta la motivación Pájaros que eros ¡Uuuh! Oh no, los guantes Eso está muy bien Ahora se derrumba todo Le acaba de salvar el brazo Bueno, el dedo El pasito Es muy troll No me lo puedo tomar en serio Es como si fuera solo a molestar No hacer daño ni nada Solo por las visitas En qué cara Tranquila, brava Adiós 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 Oh, oh, oh no Iba a ir a por la viga, obviamente Señor, quítese de ahí No Ay, no, no puedo creer Ay, no puedo creer Ay, no puedo creer Yo lo dejaría que fuera Porque si no va a hacer sonar la alarma ni nada No pueden cancelar el festival Y como tampoco va a hacerle daño a nadie Pues que se coma un ramen en el festival ¿Segura que va a ir el son de paz? No sé ¿Qué? ¿Cuál es el oído? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya está muy lejos Si le iba a dar Oh no No Uy la música Madre mía La música es lo mejor Mate kudasai Resumen Bueno mientras pase el resumen Ah ya no tengo las aplicaciones Qué pena Tengo hambre Entraré en la uva I'm going to fly Alessandrita le das al aire para que gire Si No Jason No te vayas No Jason Ostras que frío Ah si Tengo calor yo Ay ya está riendo No sé qué rabia me da Este me cae muy mal Qué berris Ojo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay Lementini Muchas gracias Lementini Pones azul Regalado al señor Muchos arigatos Ay no Espera ¿Quién es? Ay La que es Medio rara Ah vale Si 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 tu ganas Ay no Es super exagerada Mira las pestañas Uy pásenme unas tijeras Se las corto de volada Si yo también Me dio mucho toque Que no se note el ánimo Pues Muy arreglada No Jabón Y agua Jabón Y agua Champú Perfume Van a ir a buscarlo Empieza el festival cultural Le brava A ver A ver Hay Voir Presfe Yo que Me dio Otra vez ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Wii! ¡Listo! ¡Ya los tienes! ¡Ya está! Una descarga Y se quedan caos ¡Mátalos, Deku! No es cierto El alma del migote ¡Ay, eso no es niña! Niña, niña acosadora, pero es una niña. No es una fan, los niños son así. Hasta que encontró a... Ey, cálmate, cálmate. Me gusta como pronuncia. Es como cuando yo hablo ruso. Cyber la primera vez que nos vio. Las petaronas. Y luego ya lo encerramos. Llegó a la casa, tocó, me dijo. Préstame el sótano. El bravo. El bravo. Ay, es que no hay por qué tratarla mal, pobrecita. No, digo, no me quiero encariñar. Yo creo que la acosó un poco antes de, ¿no? Ay, pero es una niña. Ya. Mira. Le dio una nueva vida. La doxión. ¿Cómo que es mayor de edad? ¿Nesto? Hola, Zakima. El también tiene las ojeras. Son igualitas. Se pintan, no tienen ojeras. Son bolsas. No es una niña. Ah, loco. Pero si dijeron que estaban en la escuela y que sabe qué. Qué pedo. A lo mejor antes, pero pasó años buscando al señor. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ese es su bol! ¡Huelo! ¡Está busteando! ¡Halo! ¡Qué roto! ¡Uy! ¡Dios! ¿Qué dices? ¡A la madre! Ahora sí. El poder del amor. Ahora sí, sí. La pareja perfecta. No, Deku. Tenías un evento. ¡Oh! 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 Otra vez. ¿Por qué no usa puño? Solo usa el dedito. ¡Ah! Es verdad. Ya quiero que le pegue. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! No. modo amor me gusta que lo dejen entrar y ya está que se da una vuelta me pone que no puede ser mucho escándalo vale vale es cierto tienes razón no 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 ¿Qué es él? Mira Tiene que estudiar No me digas que falló ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué liada, qué liada! ¡Ah, bueno, pero vivió! ¡Uf! Expulsión A ver, él atacó antes Él tiró el don antes El otro tenía que haberse fijado, ¿no? Digo yo Suizo ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Tiene que haberla manejado 大 Korena oelquibre Hola Me quedé rayada Sí, un poquito Hijo de su madre Me gusté otra vez Pensaba que eso lo podía utilizar una vez Vamos Deku, vamos Siempre lo sacan Se sufre perra a veces Dale, pues Ajá Fua, qué reñido Hace sonegado No puede pasar Estoy confundida No sé si No sé Me cae bien el villano Pero No sé Estoy muy confundida No va a ir a atacarlos No va a eso No es que No es que No sé Qué es eso Lo viene a buscar Bueno, vienen a hacer la guardia Sí Esto sí es pelea Me da pena Me da pena Porque él no le iba a hacer daño Deku Ya No tenías Tampoco le hizo mucho daño Y ya Y ya lo hizo Uy Lo hubiera grabado El fin de Gentel Tampoco le hizo Me da cosita Me da pena No sé Juntos hasta el final Hola, Scarlett Creo que se va a transformar ¿En qué? Mira, le está saliendo Un mito de amor ¿Otra vez? Ajá Me da mucha tristeza No sé por qué Pero váyanse No se queden ahí Ya los encontraron Y ya los encontraron No se queden ahí Gracias por ver el video.